Lisboa es una ciudad llena de edificios forrados de azulejos, pastelerías y pastelerías forradas de azulejos. Vamos, que Lisboa es la ciudad de los azulejos y las pastelerías. En Portugal, los azulejos son una expresión artística y forman parte de su patrimonio nacional. Desde el siglo XVI, estas pequeñas piezas decorativas están presentes en los edificios, en el suelo, estaciones de tren, de metro, en cafeterías. Y digo yo, algo tan arraigado y con tanta historia, tendrá al menos un museo. Efectivamente, en el convento de la madre de Déu, del siglo XVI, se encuentra el Museo Nacional del Azulejo. Y tan arraigadas como los azulejos, son las pastelerías, donde te sirven el típico pastéis de Belén. Así que para aprender a comerlos, nos hemos ido al lugar donde los inventaron y los fabrican. La pastelería Belén. Y ahora os voy a explicar los tres sencillos pasos para comerse este pastel. Paso 1. Se le echa azúcar. Paso 2. Se le echa canela. Y paso 3. El más difícil e importante. Se come. Me encanta el paso 3. Pues se nos ha acabado el tiempo. Así que desde aquí, con mi amigo Fernando Pessoa, me despido de vosotros. En verdad, Lisboa no es una ciudad muy grande. Pero cuando conoces su historia y te adentras en sus barrios, descubres la grandeza de esta ciudad. Espero que hayáis disfrutado de Lisboa casi tanto como yo. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé. ¡Gracias!